Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo video de Pikmin 4 Pues bien, vamos a seguir, en el video anterior me quedé justo aquí Mira, un tesoro allí, una pelota de baseball, vale Vamos a farmear Pikmin porque tengo 13 nada más Como digo, en el video anterior, no, bueno, mira, me sirve En el video anterior me quedé por aquí y todo esto hay que explorar ¡Eh! Un enemigo allí, enemigo, enemigo Hay que explorar por aquí bastante Hay muchas cuevas, muchos enemigos Y hay muchas cosas por hacer Es asqueroso, no lo llevas ¡Eh! El perrete me persigue, en verdad Mira, lo voy a dejar allí a esa gente Todavía no puedo saltar con el perrete, no me puedo montar en él todavía, muy chiquitito Pero más adelante, me voy a poder montar en él ¡Ala, ala! Como picotean ahí, eh Mira, hay una fresa allí Es que si, sin... sin lo del salto con el perrete no puedo subirme ahí arriba Eso era una manguera o algo así, ¿no? Sí Vale, el tope es 20, creo que era 20 aquí Hay que pillar cebolla para aumentar el límite Era 100, claro ¿Eh? ¿Por qué no sale ninguna semilla? A juzgar por sus signos vitales, parece que el número de pigmin ha aumentado dentro de la cebolla Pero entonces... Quizá los pigmin hayan evolucionado hasta conseguir limitar su número en superficie y así evitar grandes pérdidas Hasta que el límite ahora va a ser 20, por ahí, ¿no? Luego, como digo, hay unas cebollas por ahí repartidas y aumento el límite Al menos eso es lo que vi en la demo Estos cristales eran material o algo raro, ¿no? Que no recuerdo qué era Allá tienen el límite, 20 Por ahí no puedo pasar Hay un puente que no está construido todavía Creo que hace falta esta piedra para construir los puentes estos, ¿no? Mira qué mono, con un cristalito Qué piedrecitas tan bonitas No tienen pinta de tesoro, pero podrían resultarnos útiles Voy a consultar el diario de viaje de Olimar Estos eran lustronios, ¿no? Materia prima Sí, claro, lo convertían con bolitas y con eso construían los puentes Lo que a primera vista parece un simple pedrusco Es en realidad una especie de material biológico fosilizado similar a Lámbar Al calentarlo, se derrite en una especie de arcilla Muy maleable Estoy convencido de que podré usarla como materia prima Tengo bastante mano con las máquinas Pero de ingeniería de materiales no entiendo mucho Cuando demos con nuestro científico, él sabrá qué hacer con esto De momento vamos a recolectarlo Le haré ilusión tener algo que investigar cuando esté de vuelta con nosotros Vale, por esto me lo llevo Lo que vea me lo llevo Vale, había 20 justo que es el número de Pikmin que llevaba Me he estado pensado aquí Me he estado pensado, esto es para la nave Vale Me encanta la perspectiva de la cámara Como se ve así, tío Se ve todo mucho mejor Se podría alejar un poquito Creo que se alejaba con un... Hay una forma de alejarla o algo Pero me gusta, sí Vale, enemigo, enemigo Déjame en paz Déjame jugar tranquilo Responde, Zócolo Me han pasado a mencionarte un detalle Oye, para una búsqueda de oficiales de brigada exitosa Necesitarás la ayuda de O-Ching Vale, sí Vale, sí Esto me acuerdo Su fino olfato le permitirá localizar a los oficiales por su olor Mantén pulsado y para abrir el panel de acciones Se realiza una petición inclinando el STI a la izquierda Con un sencillo busca O-Ching se pondrá patas a la obra para seguir cualquier rastro Las operaciones de rescate son una carrera contra el tiempo Esto es tu dote de Dandori Para encontrar a todo el mundo Pero Dandori era también una opción de juego de... O sea, que me salía en el menú Pero nunca la he probado Habrá que verlo en algún momento ¿Qué pasa, Zócolov? Con una cara de estupor ¿Ustedes ven al concepto? El Dandori es el proceso de planear las cosas de antemano Y trabajar con eficiencia para ejecutar los planes Y se anuncia un concepto Que se oiga muy a menudo Pero es un asunto vital para la brigada Así que tenlo siempre presente Es importante dominar el arte del Dandori Lo necesitarás para encontrar a todos los oficiales de la brigada de rescate Para empezar, mantén pulsado Y para abrir el panel de acciones Y pedirle a Oshin que lo rescate... No, que lo rastre con su vino olfato Vale Petición Búsqueda de personas... Vale, sí Llega el rastro, Oshin Mira, aquí está el rastro Es para donde yo iba, en realidad Pero bueno Voy a quitarme este de en medio No, no, no No llevéis el cadáver Quedadad conmigo Cuando abre el atajo Entonces Tú, amigo A ver Tiene que estar en esa cueva, ¿no? Tío, eh... Es que no quiero dar toda la vuelta Vale, otro vídeo explicándome que le sale una florecilla y bla, bla, bla Mira, le ha crecido una flor ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es la sustancia de Néctar? Cuando los pibis la consumen, se estimula su crecimiento El diario de viaje dice que cuanto más se desarrollen, más rápido se moverán ¿Qué seres más curiosos? ¿Qué es eso? ¿Que se mueven más rápido? ¡Hala! Este es para mí, ¿no? ¡Marico! ¿Eh? ¿Néctar rojo? Esto es lo de Super Picante, ¿no? Claro, son Super Picante Pulveriza un néctar rojo destilado a partir de compuestos Super Picantes Se desconoce sus efectos Porque los pibis golpean más rápido Debe tratarse de la esencia Super Picante que menciona el diario de viaje Guárdala en una botella bien cerrada para que no se derrame por todo el inventario Hay bastante cantidad Podría resultarte útil ¿Cómo que bastante cantidad? Por ahí uno ¿Qué quieres ahora? ¡Déjame tranquilo! Ahora que lo pienso aún no te he dicho cómo utilizar los objetos, ¿verdad? Qué pesado, tío Yo lo acabo de ver No lo he usado porque no quería Me han impulsado ahí para abrir el menú de acciones Y acceder al inventario mirando a la derecha, sí Ahí están los objetos Así que solo queda elegir el que quieras utilizar Vale Párate ya, Ochi, ya te he escuchado Ya sé que ahí hay un oficial de estos Déjame en paz Mira, otra cueva Esta región está plagada de criaturas peligrosas Es posible que los oficiales de la brigada Se refugiasen en ella Por si acaso habría que entrar y explorarla Vale Me queda otra ¡Venga, anda! Tanto ladra Tiene la cabeza loca Entremos y avancemos Esta cueva Quizá haya algo en el diario de viajes Referiendo a sus coordenadas Sí, aquí está La caverna gélida Aquí están los pibin de hielo, ¿no? Me adentré en una cueva buscando partes de la dolfín Y me topé con una criatura que desafía las normas de la biología Expele aire frío ¿Cómo se ha logrado aclimatar los pibin a temperaturas tan bajas? Este ecosistema Este ecosistema no es ese de sorprenderme Menudo es esto limar Qué concienzudo De acuerdo con el diario de viaje Es importante llevar pibin al entrar en las cuevas La beagle puede proporcionar los pibin necesarios cada vez que te adentres En una sin necesidad de volver a la base A ver, podría haber dejado mis pibin a llevarse todos estos bichejos y los cristales Igualmente me puedo llevar los pibin a la cueva Sin tener que ir yo a la nave a buscarlos Pero bueno Los pibin en la superficie no pueden quedarse ahí desprotegidos Así que de momento volverán a la cebolla Nivel 1 O sea, cuando desbloquee todos los niveles Podría ir a cualquier nivel que me dé la gana Sin necesidad de pasar por los anteriores Eso mola, eh Porque te has dejado un tesoro en el nivel 3 No tienes que pasar por el nivel 1 y 2 Va directamente al 3 Vale, cebollas, tesoros y rescates Madre mía, caigo de espalda, tú Me partió aquí la columna Las lombrices esas raras, tío Los gusanos esos Buen chico, Ochin Ha atado con el rastro de una persona desaparecida Podría ser alguno de los oficiales de nuestra brigada Así que procede a su rescater Estos bichos eran inofensivos Si me lo llevo me va a dar uno de... Vale, perfecto Me va a dar uno de... De lustronio nada más La nave ahora me va a insultar Se va a cagar en mí Diciéndome por qué llevo bichos aquí Y eso, si no es un tesoro Pero un momento Parece que contiene lustronio Si reunimos la forma de vida de que derrotemos Podremos conseguir un poco más Voy a limpiar todo aquí, eh Esto va a ser como en el Pikmin 3 Había un modo de juego Que era el de matar a todos los enemigos Y llevarse a la nave No, que hago el perrete Vale Esto lo rompo Mira, están allí ya los helados Los Pikmin de hielos estos Vale, voy a llevar a esta gente Le voy a dar aquí el Néctar ¿Eso es un atajo? Coman, coman, coman Aliméntense Vale, hay más Néctar aquí, eh ¡Tú, amigo! Pero directamente lo ataco y ya está Pero... ¿Tengo que matar a este? ¿Yo solo aquí con los rojos o qué? Ya está, ¿no? Estos son como los petreos Pero un gélido ¿Qué? Como los dos ¿Serán estos también Pikmin? Sí, hijo, sí Como digo, son muy parecidos a los petreos Pero son azulitos y de hielo, ¿no? Tampoco, no sé Vamos a ver qué dice el diario de viaje sobre ellos Los Pikmin gélidos Diría que los Pikmin eran organismos vegetales Y resulta que existe una variedad de hielo Los Pikmin gélidos flotan en el agua Y pueden bajar su baja... ¿Cómo? Y pueden usar su baja temperatura corporal Para congelar masas de agua O a otras criaturas Pero no los riegues No les gusta ¿Tienen el cuerpo hecho de hielo? Qué maravilla de que algo tan congelado Pueda moverse con esa soltura Vale, mira Déjame jugar tranquilo No me interrumpa Me recuerda al Pikmin 2 Todo el rato interrumpiendo La maldita nave del principio Qué pesada era ¿Qué está pasando? Plotón es más grande de lo normal Ah, ya lo entiendo En el subsuelo Puedes acceder al límite El límite Porque los Pikmin salvajes Que encuentras Que encuentras Se unen al grupo Es que me molesta, tío Que me interrumpan todo el rato Yo quiero jugar tranquilo Y descubrir cosas por mí mismo No hace falta que me lo expliquen todo, tío De verdad Voy a abrir el atajo Máscarosa Muere Ah, tengo de sobra ¡No! Estos bichos de mierda ¡No! ¡Les rastegullan! ¡Muyan que morís! Esos te matan Esos muertes instantáneas Te tocan y te revientan Al menos en el Pikmin 2 era así Te pillaban y te reventaban Aquí no quiero saberlo Y en cuanto los veo Los machaco No, siempre Es que estoy aquí tirando a Pikmin como un loco Y lanzo al perro sin darme cuenta ¿Qué es eso? ¿Eso es un tesoro? Sí Hay Pikmin aquí, tío Será un enemigo, ¿no? ¡Eh! Una cebolla aquí Ah, y aquí hay Helidos también, tío ¿Esto era una cebolla para mejorar el límite de Pikmin? ¿O qué era esto? Vale, aquí le tengo que tirar de estos Y luego de rojos De rojos Mira, ahí está el tipo No, que tira He tirado, me he equivocado He tirado un Pikmin de estos Quería tirar al perrete La diferencia entre el perrete y el Pikmin, ¿eh? El perrete va volando ¿Cómo veis la cámara, tú? Parece que está Como escupiendo Tiene un color demasiado claro para hacer una cebolla ¿Qué hacemos? ¿No lo llevamos? Dijo, sí Nos vamos de aquí ¿Cuánto pesa esto? Vale, me falta uno, ¿no? Me voy a llevar esto Me voy a llevar más rápido ¡Eh, este es jarrón! Lo he roto Ahí seguramente haya cristales Puede ir solo esta gente, ¿no? El perrete se puede quedar aquí, ¿no? Vale, aquí lo que hay es Néctara, va Vale Vamos para acá Vamos a pillar al resto No voy a esperar a esta gente No me hace falta El Néctar sí que le va a venir bien A los de hielo aquí A los de hielo Son gélidos, pero yo digo hielo Ya me entendéis No tampoco hace falta aquí Ser tan técnico Pimín hélido Pimín de hielo Me sirve ¿Eh? Este voy a tener un aspecto distinto Vamos a llevárnosla a la superficie Para poder acompañar Para poder compararla Con la que tenemos allí Vale Tengo que congelarlo Y luego reventarlo con los rojos Espérate, espérate Retrasar, espérate Que congelen eso Vaya Hielo puro Parece que podrás romperlo Si golpeas ahora Da la orden a los pimín ¡Wow, ching! A todo el mundo Venga Vale, pillo aquí cristales de esto Uno Y dos ¿A qué apuntas? No da igual Ahora voy Aguanta, amigo Aguanta ¿Estás bien? No, espérate ¿Qué quieres ahora? Pero qué manía Con interrumpir este juego Tío Qué pesado Parece que por mucho golpe Que reciba No se va a romper No me digas Ahí tiene cristalitos Ala Están volando, eh No has encontrado Una persona desaparecida Vaya Hay que comprobar Sus signos vitales Pulso Tensión arterial Temperatura Todo dentro de los parámetros normales El sistema de soporte vital Ha funcionado Ahora efectuar su traslado A la Beagle Para poder verificar su ficha Vale No, no, ¿qué haces? Retrasado Tieneslo Ala Ahora que tienen la florecilla Van más rápido ¿Tienes que algún pibin con hoja azul? Voy con hoja azul Con la hojita verde esta Aquí hay unos pocos, ¿no? Lo aprovecheme Y les doy el néctar Que está aquí, ¿no? Aunque hay también néctar Ahí, tío Pero bueno Vale Lo has conseguido Ha realizado el rescate Voy a consultar su ficha A ver Oh Pero si es Será el técnico Oficial de la brigada Russell Planeta natal Guilla Ingeniero, inventor Y amante de la ciencia Si dispone de los materiales necesarios Puede crear todo tipo de atilugios útiles Vale Ay Gracias a las estrellas Que está bien Es Russell Nuestro científico Encargado de De las reparaciones Y actualizaciones Para los trajes espaciales Y la Shepard Sus conocimientos técnicos Madre mía No sé ni de él Técnicos No serán de gran ayuda En lo que queda de misión Vale Ahí va otro Ha dado con Russell El talentoso científico De la brigada de rescate Sigue buscando Hasta que localicen Esos arrestos de oficiales Vale Queréis comer Ahí Listo Pues largémonos de aquí Aquí está la salida Una especie de desagüe ¿Verdad? Pero va para arriba Sí, para arriba Volvamos Salgamos de aquí ya Eh Jejeje Como mola tú La verdad es una gélida Le ha hecho al 100% ¿No? Vale 100% Me ha llevado todos los cadáveres Y todo Madre mía Uno Vale Todo rescata el tesoro Perfecto La he hecho La he limpiado Es que la tranquilidad De tener el juego completo En vez de la demo Es que pueden limpiar Tranquilamente Sin tener que estar Mirando el contador De lustronio Ahora puedo ir tranquilo Limpiar todo A ver ¿Y ahora qué pasa? Ah, que se está cuadrando el día ¿No? ¿Le pasa algo al reloj? Ya que lo teníamos Perfectamente sincronizado Vale Que En la En la Como no pasa el tiempo ¿No? He calculado la diferencia Parece que en el subsuelo Solo pasa una sexta parte Del tiempo Que hubiese transcurrido La superficie ¿Vale? Por alguna razón En este planeta El tiempo avanza De forma distinta Bajo tierra No sé cuál sea el motivo Esto te permite Explorar cuevas A tu ritmo Y sin prisa Perfecto El problema Que tenía el Pikmin 3 Es que cuando te podías Investigar cosas En la superficie Tenía que estar Torrado mirando el tiempo Y se te acababa Aquí en la cueva Puede ir tranquilo Uy La ha absorbido El tirón de viaje Dice que esta clase De bulbo blanquecino Se llama Agiflor Y al fusionarse Con la cebolla Aumentará en 10 El número de Pikmin Que puedes sacar A la superficie Que puedes sacar A la superficie Eso nos ayudará Mucho en nuestra misión Venga Prueba a sacar Más Pikmin De la cebolla La cebolla Esta es la otra punta ¿No? Ya tengo 30 ¿Qué hablan Esta gente? Claro Los 10 que he sacado De la cueva Los gélidos ¿Qué había nadie por aquí? Aquí había Pikmin Y Pikmin Enemigo Mira Esta caverna Gélida Al 100% Perfecto Ahí estaba El Néctar ¿Y esto? Vale Esto habría Un atajo Arriba Un puente No sé Que es lo que habría Ahí hay otro camino Por allí Abruma Haber tantas cosas Que hacer Pero eso me encanta También ¿Cómo era esto? No me estoy equivocando Tío Al perrete Al El tesoro aquí Que se lo lleve El perrete ¿No? ¿Dónde vas? Ah Que va a bajar Por ahí Ya decía yo Pues si acuéstate aquí Te va a tirar por ahí Mola porque es un O sea No hay dos Pikmin Llevándose el bicho Solo hay un Pikmin Llevándose el bicho ¿Me entendéis? No sé si era que el Pikmin Dos o no sé Que Pikmin era Que tú lanzabas Un Un Pikmin Contra un enemigo Y a lo mejor El Pikmin Se unían varios Pikmin Para llevarse el enemigo Cuando era Cuando era No era necesario Eh Eh Está escuchando algo raro Aquí ¿No? Oh caos yo Vale Aquí necesito amarillos Para llegar ahí Ahí no llego Tengo que tener cuidado Vale Hay un montón de cristales Ahí Déjame en paz A veces No perder de vista Las bestias del entorno Podrían resultar complicados Si no paran de moverse Para esto me van a enseñar Lo de marcar a los enemigos ¿No? Bueno marcar las cosas Para esos casos Tengo un consejillo Que te vendrá bien Con ZR Podrás fijar el objetivo En una forma de vida Y concentrarte en ella Esto te resultará Especialmente útil Si te estás moviendo O ante enemigos Escurridiesos Vale Pero tengo un poquito Pikmin para enfrentarme A este creo yo 16 no sé yo ¿Qué ha sido eso? Me ha asustado Pero eso no me asuste Mira hay otro allí Deja eso ahí Quiero ir por más Pikmin No me voy a enfrentar A este con Con tampoco Pikmin Vamos a abrir aquí Un atajo Yo tengo el perro tío Yo no tengo el perro ¿El perro dónde está ahora? El perro no vuelve ¿no? Este puente Está por hacer todavía Madre mía Te voy a dar toda la vuelta En serio Mira ahora han llegado Han llegado ahora Madre mía No ha llegado ahora El perro El que llevaba el tesoro Era el perro La fruta Tesoro o fruta Aquí parece que es lo mismo Vale ha pasado mediodía ya Tengo que abrir El atajo ese de las narices Si no abro el atajo Me voy a llevar esto Si no abro el atajo No, no marques Ahora sí Eh amigo Ha vuelto Es que sin más Pikmin Allá hay bombas ¿no? Vamos por aquí Vale Allá arriba Tengo que dar la vuelta Y abrir ese atajo Ahora que tengo el perrete ¿Esto eran bombas O qué era esto tío? Que había aquí dentro Ah no Aquí cristales ¿no? Hay un Un poco de fuego ahí arriba Lo que pasa es que Voy a dejar esos pibes ahí Hola, hola, hola ¿Qué ha salido de aquí? Me dejo una Cristal aquí Pero bueno Vamos amigo Voy a abrir el atajo Y luego ya me encargaré Del Del burbito Me gustaría abrir El puente de allí tío Eso me hacía falta La arcilla esta Con los cristales Ahora con el científico Creo que podré hacerlo ¿no? Tengo un tesoro ahí Ese tesoro se baja Con oching Atacando ahí Invistiendo Mejor dicho Vale, voy a abrir aquí ¿Puedo traerme la cebolla aquí? Aquí no voy a... Mira allí Vale, me voy a traer la cebolla aquí Venga amigo Venga Pero los pibing que estén allí ¿Se van a medir con la cebolla o no? Claro que empujo yo también o qué Venga Ánimo Puedes mirar a tu alrededor con R Vale, cuéntame algo que no sepa Creo que cuando crezca tendrá más fuerza ¿no? O algo así le podría pedir yo Mejoraba la... El daño o algo así No, ¿qué haces ahí? No No puedo traer aquí a la cebolla Si no quito a ese enemigo ¿no? Anda Más círculos de piedras Te pregunto por qué estarán así tan bien colocados ¿Es posible que los dejase a su paso el capitán Olimar? Ay, pero me temo que esa criatura ha anidado ahí Lo primero será despejar el área Establezcamos la base aquí Ese es el tipo de decisiones al Tandori Que atallarán a explorar de forma más eficiente Tendría que haber hecho esto antes O sea que no me acordaba y no me da cuenta la verdad Aunque antes habrá que hacer algo con ese incórdio viviente Ochi no se va a cargar este Ni de irnos a enviar No, no Que arde, que arde, que arde Que sí, que sí Pero quítame el vídeo Que arde el perro Ochi se le está quemando la culita ¡No! Me han te impulsado B para apagar el fuego ahora mismo ¡Amigo! ¡Va acá! Volveré con refuerzo y te vas a cagar Estás muerto, amigo Aunque aún no lo sabes Espérate, espérate Que ahora vuelvo Me voy a reventar Mira, si subo por ahí Doy la vuelta por ahí Llego hasta donde está el elefantillo ese que escupe fuego Hay otro tesoro ahí Te vine con mis primos y te va a cagar Aguanta ahí Tendría que haber hecho esto antes Pero no me he dado cuenta, la verdad ¡Amigos! Le han metido fuego al perrete Necesito ayuda Como vengan, ¿no? Se va a cagar ese ahora Aquí hay píldoras, tú ¿Esa píldora no me la llevé yo antes? Han crecido rápido al meterme en la cueva, ¿no? Vale, hay una fresa ahí Vale, ¿dónde está ese? Asqueroso Ahora vamos a reventar Allí está, allí está Vamos a poner Vamos a poner ¡Tú! Ven para acá Le ha metido fuego a mi perrete Bueno, con los rojos ya es más que suficiente No hace falta enviar a esta gente Los rojos ya se encargan Son inmunes al fuego Por ahí no había una cueva Por ahí arriba Había que congelarlo Pero me pedía ¡No! Tío, estoy todo el rato matando al perro Le meto fuego Lo ahogo Mal asunto, Oji No sabe nada Yo necesito para que vuelva a la tierra firme Lo voy a matar al perro este Con la tontería Le meto fuego Luego lo ahogo Voy a tirar a esta gente Vale, me pide 30 Tengo 10 nada más Para congelar el agua Congelo el agua Y ya puedo pasar por aquí Aunque el agua El hielo se rompía al rato, ¿no? Tengo que correr para allá rápido Muerbase ¡Hala! Mira que rápido Vale ¡Eh! Se han traído aquí el cadáver ¿Y eso dónde lo ha sacado, amigo? Del enemigo este Se va a hacer de noche ya Voy a matar al bulbo este Voy a intentar llevarme ese tesoro Voy a ubicar alguna cueva más Que lo congelan, que lo congelan Que buena, niño La has matado antes Me iba a joder este Esto pide 10, ¿no? No puedo ¿El perrete no tiene suficiente fuerza? Bueno, pues la pared ya está, ¿no? Sí, vale, ya está Me estaba complicando la vida yo aquí Yo solo Vale, perfecto Llevaos a este Llevaos a ese Y lleva todos los que podés de aquí Vale, por aquí Pidí por Una barrera de electricidad por aquí Como la del Pikmin Tread Puedo golpear, es verdad Pero no quito mucha vida, ¿no? Está masqueroso ¡Ay, me ha dado! Está masqueroso Hace de noche ya, ¿eh? Vale, hay un tesoro aquí arriba Hace de noche, ¿no? Ah, mira ¿La hora qué es? En nuestro trabajo de rescate Es muy importante saber Cuando volver a la base Antes de que anochezca Vale Si estoy ahí con los Pikmin En ese círculo No me hace daño, ¿no? De acuerdo con el día de viaje De Olimar El radio que garantiza La seguridad de los Pikmin Debe de ser De este tamaño Parece que las formas de vida De este planeta Se vuelven más agresivas Por la noche Si tienes algún Pikmin Desperdigado por ahí Ahora es el momento De recogerlo Date prisa No me faltan Eso, los tesoros ¿Te dará tiempo Llevarme esos cristales de ahí? Ah, que ellos siguen Yendo por los cristales, ¿eh? Muy buena Le faltan tres ¡No! Que están llevándose Los cristales de allí Hay veintitantos allí No ¿Qué lo que haces aquí? ¿Qué? ¿Qué? Claro es que allí Había veintitantos Este es el único que falta Que está aquí Ya que está yendo para allá Claro, había veintitantos Y no se veía yo Que estos iban a por los cristales Hasta que se los llevaban todos Ahora lo sé Lo tendré en cuenta ¡Hala! ¿Dónde vas, amigo? Vente para acá ya, anda Puedo terminar el día Desde el menú, creo Pero ya que estoy aquí Pues supongo que en el próximo día Daré la vuelta A pillar el tesoro Que había por allí arriba Donde estaba el tipo El bicho que escupía fuego Y aquí va con unos prismáticos Un tesoro con unos prismáticos Y después por esta zona Había otra cueva también Y ir explorando Y poco a poco Ir entrando en cuevas Y a ver que me encuentro Pues final del día Ahora vuelvo a donde estaba la nave ¿No? Donde estaba la Shepard La Capitana Y el Colin este Ahora tengo al científico este Y con este puedo hacer Creo que era lo de La arcilla esta Para poder reconstruir el puente Con los cristales O algo así era Bueno, ni tan mal Al Razzle Total de rescate Dos de tres No, no Tres ahora Ahora tengo tres No, o sea Subió a tres 13% nada más En esa zona Madre mía Bienvenido Razzle Me alegra volver a verte De una pieza Uh-huh No he dudado ni un segundo Que el sistema de evacuación De emergencia Que diseñé Funcionaría como un reloj Sí, sí Lo que tú digas Pero a todos Nos habría ido mejor Si nos hubieses enseñado A usarlo correctamente Una interfaz más intuitiva Nos habría ahorrado Bastantes disgustos Bueno Razzle Cambio de tema ¿No habrás visto rocas Como esta Mientras has estado extraviado? Uh-huh Ay, Colin, Colin No solo las he visto He hecho un exhaustivo Estudio sobre ellas He descubierto que A altas temperaturas Se vuelven blandas Y maleables Lo que permite Moldearlas Sus propiedades básicas Pueden incluso alterarse Bajo ciertos estímulos Es una materia prima De lo más versátil Mola 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 se queda corto Para describir Sus maravillosas cualidades Es una No, es la biomasa Que he estado buscando Toda mi vida He actualizado La impresora 3D De la Beagle Para obrar maravillas Con la materia prima Que vayas recogiendo Su disponibilidad Será crucial Para nuestras labores De I más D Y de construcción ¡Qué gran noticia Razzle! Ha sido Todo un acierto Incluir a un ingeniero De materiales En nuestro equipo Estoy convencido De que desde mañana Desde mañana mismo Todo nos irá mucho mejor Ahora que te tenemos de vuelta Pues muy bien Has dado con Razzle El talentoso científico De la brigada de rescate Sigue buscando Hasta que localices Arretos oficiales Perfecto Pues uno más Y a 3D la misión Madre mía La trompetilla Espera, está crecido Ahora, ¿no? Ahora se ha crecido ¡Jejeje! ¡Jejeje! Un momento ¿O Chien ha pegado Un estirón esta noche O son imaginaciones mías? Ahora me puedo montar En él Y saltar y demás Es muy habitual En los de su raza Ya ha llegado A la etapa adulta Y está listo Para actividades Más exigentes Saltando ahí Como si fuese un colchón Los swimming Están hoy muy juguetones Sí Se les ve cómodos En compañía de Ochi Pues me alegro De que hayan congeniado Otra ventaja De los perros espaciales Adultos Es que van adquiriendo Experiencia Con cada misión Claro, aquí le voy a poder Yo meter mejoras Al perrete Y siguiendo El entrenamiento correcto Pueden aprender Nuevas habilidades Muy útiles Para sus labores de rescate Yad Ochi Está deseando salir A ganar experiencia Muy bien Mira lo que yo he dicho Muy bien Muy bien, oficiales Todo el mundo A sus puestos Recibido Vale, a ver Que mejoras son estas ¿No? ¿Te la puedo meter ya o no? Vamos a empezar Una reunión Para fijar Nuestras próximas estrategias Lo primero es lo primero Russell Conos al día Cerca de las mejoras Que has implementado En la Beagle Jujú Será un placer Mi capitana Porque justo acabo de terminar Ahora la Beagle Puede desatomizar La materia prima Recolectada Y recomponerla Como maleable arcilla Claro, con eso Reconstruyo los puentes Esto nos permitirá Construir 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 Estructuras Allí donde Las necesitemos Excelente Como siempre No me queda muy clara Tus cargas científicas Ni sé que pretendes construir Pero buen trabajo Una cosa más Proporcioname Materia prima Y podré crear Atilugios y objetos Para ti en mi laboratorio Vale Cristal que vea Cristal que me llevo No me cae de duda De que te serán De gran utilidad En la misión Ahora no solo tendremos Que encontrar tesoros Sino también Materia prima Y también a los oficiales Que siguen perdidos Contamos con vosotros Ochin y Sokolov Para dar con ellos Por cierto Venid a hablar conmigo Cuando tengáis un minuto Tenemos que discutir El entrenamiento De Ochin Estoy por concluida La reunión de hoy Recibidlo Vale Hablo con ella Puedo mejorar las perretes Con esto progreso Y con esto hago las mejoras O lo que sea ¿No? I más D A ver Ejen Permíteme que me presente Esta vez como es debido Soy Russell I más D Investigación y desarrollo Vamos Fabrico objetos y artilugios De utilidad usando La materia prima Que reúnes Y mis componentes De fabricación propia I más D Se puede decir Hasta luego ya Puedo decir con orgullo Que todos mis inventos Han sido perfeccionados A la perfección Perfeccionados A la perfección Madre mía Que redundante ¿No? La ciencia no falla Tráeme materia prima Que con ella Podré seguir investigando Y desarrollando Artilugios para ti Y si en algún momento Me quedase sin componentes Para fabricar cosas Basta con esperar A que se reponga A que reponga Al día siguiente Vale ¿Adquiere todos los artilugios? ¿Cómo? ¿Cómo? Drone explorador Evitar explorar el entorno Desde todos los puntos de vista Usa este drone Para inspeccionar la zona Vale Cuero de embestida Esto Esto Sin ninguna duda Sin ninguna duda Antillamas Me pide 100 Antillamas para el perro Ah Vale Hueso suculento Garrico Y botiquín Antillamas Una capa hecha De material nífugo De primera calidad Que te protegerá del fuego Evitará que te achicharre Vale ¿Y esto? Esto lo voy a dejar por aquí Lo podría comprar también ¿No? Lo había comprado Lo limpio todo aquí Solo me quedan Antillamas para el perrete Pero no tengo Tengo más dinero No quiero dejar pasar La oportunidad de enseñarte Cómo De enseñarte usar Mi último prodigio científico El cuerno de embestida Es muy sencillo Pulsa X para soplar el cuerno Y darle a tus pymes La orden de embestir Si pulsas X una vez Solo embestirán Solo embestirán Ochi o los pymes seleccionados Si lo pulsas repetidamente Embestirán todo el protón Vale Es bueno saberlo Como es evidente Te será muy útil Al atacar y recoger tesoros Aventará tu eficiencia Hasta límites estratosféricos Son muy bien amigo Otra mejora Y a ver Que lo puedo mejorar Al perrete Ah, ahí estás En planetas como este El peligro es constante Las habilidades Que le enseñaré a Ochi Podrían Salvaros el pellejo Con la experiencia suficiente Y todo lo que Ochi Puede llegar a aprender No habrá nada Que se resista Espero haberos convencido Porque es hora De empezar el entrenamiento ¿Entrenamos? Bueno, pues vamos allá Con el entrenamiento Será largo y arduo Pero sé que podréis conseguirlo Cinco Tiene cinco habilidades Aquí, ¿no? No, hay seis No sé, da igual A ver Este programa de entrenamiento Para perros de rescate Ha pasado de generación En generación En mi familia Cuando Ochi disponga De la suficiente experiencia Podré entrenarlo Para que aprenda Nuevas habilidades Rellevar más peso Eso yo creo que va a ser De las primeras cosas Que le voy a poner Para que lleve más peso Porque va a ser muy útil Como el plan de rescate Que eres Serás tú quien decida Las habilidades Que adquiera Ochi Y cuándo Elige la fuerza Si quieres que levante Mucho peso O perfecciona su mordisco Te preocupan los enemigos Ya sabes La planificación Y la estrategia Deben guiar tus decisiones En este aspecto Como tendrás la potencia Más eficaz Para las tareas físicas Esto hace más daño Acorta ligeramente El tiempo de carga De energía Vale Esta habilidad aumentará La capacidad de curación De Ochi Si lo hiciera Bastará descansar un poco Para recuperarse A ver Tendré cuidado Se permite llamar A tu compañero O pedirle que acude A la base También activa La opción Del mapa Ir hasta aquí O sea Perreta Le puedo Dar órdenes Desde el mapa Pone el mero De fuerza Vale Ahora tiene El peso O sea Tiene Es como si fuese 5 pigmins Y lo vuelvo a mejorar Tiene la fuerza De 10 pigmins Bueno 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 Pues ya has desarrollado Al máximo Tu fuerza Se ve que podrías Hacerlo Ochi Además eso significa Que te apruebo Para que aprendas Una nueva habilidad De la super fuerza 20 pigmins Yo tengo suficiente Me pide dos Y solo tengo uno De experiencia Buah 20 Su vida aumentará ¿Cómo? Toma crack Ya se lo ha comido ¿No? No tengo uno ¿Por qué no se lo come? Ah vale Porque me la voy a tirar Mismo encima Se lo he retrasado Me voy a guardar uno Por si en algún momento Le hago daño Oye Y le hacen daño O lo que sea O tener con que Recuperarle vida Pero bueno Pues nada gente Le voy a ir dejando Por aquí Vale Llevo 43 minutos Y ahora lo que me queda En el próximo vídeo O sea Lo que haré En el próximo vídeo Pues seguiré avanzando Entraré en las cosas Que me faltan En la siguiente zona Y Veremos que pasa Pero Lo voy a ir dejando Por aquí Vale Pero antes de acabar Ya sabéis Suscribiros al canal Activando la campanita Para que cuando suba algún vídeo Pues Os lleguen las notificaciones Y Dejad un buen like A este vídeo Que siempre ayuda Se agradece bastante Vale También recordaros Que he activado La opción De miembros Por si queréis colaborar Con el canal Vale Por 0,99 Podéis ser miembros Del canal Vale Dicho esto Pues Poco más Nos veremos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!